¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo vídeo Pues sí amigos, el verano ya está terminando Y viene septiembre Ya vuelta al cole Eh... exámenes Sí, qué pena Y qué alegría por otra parte Porque ya empiezan las series nuevas Ya empieza el hate Ya empieza todo Porque claro, ya viene Halloween también Que a mí Halloween me encanta Y luego ya viene la Navidad, que me chifla Pero no estamos aquí para hablar de eso Estamos aquí para presentaros Algunos ya los conocéis, otros no Y os traigo mi colección De Funkos Sí, os voy a enseñar todos, todos, todos Los Funkos que tengo a fecha de hoy Porque sí, ya no tengo hueco en la habitación Pero yo sigo on fire con los Funkos Es que es algo que a mí me puede Vamos a empezar, como veréis esto está un poco vacío ¿Vale? Pero os voy a enseñar El primer Funko que yo me compré Y es, como ya sabéis De Harry Potter, que es el del cáliz de fuego Con esta camiseta Que como ya habréis visto en mi unboxing De cuando fui a los estudios de Harry Potter Pues esa camiseta la tengo Que algún día me la pondré También tengo al Sirius Black Que este ya lo habéis visto también Con su varita y con su toto O sea, es que son mágicos Estos Funkos son mágicos Todos son mágicos Para ir alternando y no siempre enseñaros De Harry Potter Porque de los que más tengo son de Harry Potter Como ya podéis comprobar en la habitación ¿Vale? O sea, os voy a enseñar uno nuevo ¿Vale? Que no os lo he enseñado Que es magnífico Y yo estoy, me caso Y es este señor Con esta moto O sea, es Daryl, ¿vale? De The Walking Dead Que llevaba detrás de este maldito Funko O sea, no sabéis cuánto Pero es que valía una pasta Y yo no me iba a gastar 60 euros en un Funko Evidentemente Pero lo encontré por 20 euros en Amazon Que, oh my god Ese Amazon es lo puto más ¿Vale? O sea Es uno de los trucos de comprar Funkos Que sí, a lo mejor te tardan dos semanas, tres, un mes Pero a este precio A 9 euros, a 6 euros O sea, merece la pena Y es que los detalles Bueno, bueno Quiero que veáis la ballesta El chaleco, ¿vale? El chaleco Me caso, me caso, me caso Preparen la boda ya, amigos Porque me caso O sea, este top también Este ya le conocéis Es Hagrid Que se me rompió el imitando a youtubers Que lo dejo por aquí también Y ya está arreglado O sea, está en perfectas condiciones Y, y, y Y el tamaño, bueno O sea, es como casi mi cabeza, ¿vale? O sea, es el único Funko que veo Que es enorme También os voy a enseñar Este que no sé si lo habéis visto Creo que este también ha salido en algún vídeo mío Creo que fue en el de las adquisiciones Pero os presento a 11 Que, eh, eh, en serio Me encanta Este es No sé si habéis visto, eh, Stranger Things Y si no lo habéis visto Tenéis un problema, ¿vale? Porque ya van a sacar la segunda temporada Que yo haré review de la segunda temporada Vamos Pienso tragarme la segunda temporada En un día Jurado Eso va a ser un reto Voy a estar 24 horas Viendo Stranger Things En la segunda temporada También otro que no sé Si os he enseñado Es a esta maravillosa Harley Quinn Que, eh Creo que este fue el tercer Funko Que me compré Porque, eh, yo vi Un escuadrón de suicidas Y me enamoré Me enamoré La vida es así Y, y, y ahí Y esta tiene O sea, que veáis La excepto El bate Todo, todo, todo Todo tiene Todo tiene detalle Eh, todo tiene detalle O sea, mágico Y sigamos viendo Este mundo de Harry Potter Y os enseño A, que ya lo habéis visto Harry Potter El primer Funko de Harry Potter Me refiero a la primera película Que va con la locomotora Si es que no la iba a sacar Porque ya lo habéis visto ¿Vale? Está con las gafas rotas La camisa que le llega a los pies Creo que esta solo la habéis visto En el Room Tour Y si no la habéis visto Os lo dejo también por aquí Es a Cadmys Everdeen La chica en llamas No está en llamas Pero, eh, es que quería La normal La del, la del arco O sea, la real También quería una que viene Con un vestido Eh, eh, cuando se va a casar ¿Vale? Eh, quiero esa también Pero no la encuentro Entonces, ya Pero yo mientras me quedo Con esta, mmm Con esta pedace de trenza ¿Vale? O sea, que es mágica Parece hasta Lara Croft Pero no es Carnage Everdeen La chica en llamas Sigamos con otro Funko Que ya también creo que habéis visto Y es a mi señor Rick Sí, Rick Grimes Que este es de la primera, mmm Temporada, ¿vale? Con su sombrero Su pistolita Y su chaleco Que ya, mmm Está todo lleno mierda Pero en realidad Es que es así ¿Vale? Otro Funko que me falta Y que quiero Es a Michon Michon O como se diga ¿Vale? Pero es que no lo encuentro El que yo quiero Con las katanas aquí Y terminando ya Con el hype De The Walking Dead ¿Vale? Este me lo compré hace poco Y creo que lo enseñé O no me acuerdo Si fue por Instagram Que si no me seguís en Instagram Os perdéis muchas cosas Porque ahí os enteráis Primero de todo Y os digo también Aquí en Instagram Para que os Vengáis arriba Y me compré A Negan O sea Yo tuve un problema Porque vi a Negan Tan barato Y dije O sea comprad Comprad Sí pero que pasó Que al poco tiempo De yo comprarme Este Funko Salió el mismo Que está manchado De sangre Si no habéis visto La séptima temporada Tenéis un problema También Entonces tenía todo Lleno de sangre Y era igual ¿Vale? Pero con sangrecilla Y claro Yo soy un poco gore Y a mí me gusta la sangre Entonces Otro Funko Ya viniendo La parte terrorífica Que me encanta El cine de terror ¿Cómo no podía tener Yo a mi personaje De ficción Terrorífica Preferido? Adivina Es Freddy Krueger O sea What a maravilla O sea Este Funko Me lo compré Porque lo necesitaba En mi vida ¿Vale? Siguiendo por esa parte Tenebrosa Os presento a Voldemort Que ya La habéis visto ¿Vale? O sea Fan de Voldemort Y también tengo A otra parte tenebrosa Que es a esta Señora Bellatrix Que ya habéis visto Le tengo puesto esto Porque ahí arriba ¿Vale? En el momento que haga Un pelín de aire Se tambalea Y con este pedazo de cabezón Se cae al suelo Entonces lo tengo que tener Con la chapita esta Que te viene Me he dado cuenta Que están vendiendo Unas cajas de Funkos De cristal No es cristal ¿Vale? Será pues como plástico Transparentes Para que tengas al Funko No metido en esa caja Tan horrenda Porque una vez No entiendo a la gente Que se compra los Funkos Si no los saca de la caja Vamos a ver Para eso te vas a la tienda Te quedas una hora Mirando los Funkos Y ya estaría Porque para eso Para tenerlos dentro de la caja No los compre ¿Vale? Porque yo si me compro los Funkos Son para sacarlos de la caja ¡Bum! Y también tengo Como ya sabéis Mi hate con este señor Bueno, este señor No, con este animal Adobe Con su calcetil ¿Vale? Fan de este Funko Este sí que me caso Con el literal Tengo también Adobe en realidad Ahí Que no sé si lo habéis visto Y si no lo habéis visto Ya sabéis Donde tenéis mis vídeos Todos en mi canal Continuando con el mundo Harry Potter Y tengo a la Hermione A la Hermione También tengo Que este no sé si lo habéis visto Tengo a Ojo Loco Eh... De verdad Fan De la cantidad Mira así Como las blogueras de moda La cantidad de detalles Que tiene este Funko Soy fan de los Funkos Soy fan de los Funkos Y ya entramos a la recta final Porque este vídeo va a durar Una eternidad ¿Vale? Y os presento A Newt Scamander Con el huevico Si Yo pretendía comprarme El de la maleta Pero como ya os he dicho Es edición limitada O sea Hay y si los hay Valen un coco Entonces yo me compré este Y dije mira Ya está Es Newt Scamander Que mata que lleve una maleta Que lleve un huevo Da igual La cosa no quedó ahí ¿Vale? La cosa es que me regalaron Este no me compré Me regalaron A este Newt Scamander ¿Vale? Que diréis Está solo Pobrecico No tiene nada Está en el chaleco Bueno Viene con la maravilla Eh... Yo lo he adaptado un poco Viene con Picket ¿Vale? La maleta no La maleta la compré En los estudios de Harry Potter Bueno me la regalaron ¿Vale? Es un llavero Que viene con Picket Que yo estaba deseando Tener a este muñeco O en Funko O en muñeco articulado O lo que sea ¿Vale? Pero no lo he encontrado Por ningún lado Y entonces Yo cuando venía con esto Eh... Como podéis entender Me dio algo al corazón Yo estoy enamorado De este muñeco Y ya para terminar ¿Vale? Ya los últimos cuatro Funkos Que tengo Es a Dumbledore Evidentemente Me hubiera gustado tener al otro Pero ya si tengo uno No voy a comprar otro ¿Vale? En algunos casos Si me lo regalan Pues bueno Que se lo va a hacer Y tengo a Ron Weasley Con su varita Que madre mía Los comentarios que me habéis puesto En el vídeo de En mi colección de Harry Potter Que si Que me equivoqué Que digo Que este Ron ¿Vale? Es de la segunda película Porque si tiene la varita rota Que ya lo sé Si afán de Harry Potter No me ganáis ninguno Pero que fue un error Que dije El primer Funko de Ron Porque fue el primer Funko de Ron Que me compré ¿Vale? ¿Hasta ahí todo correcto o no? ¿Vale? Y ya sé que sí Los dos últimos Funkos Es a nuestro señor Eeeh Severus Snape ¿Vale? O sea Ya lo habéis visto Pero a este no lo habéis visto Y este es Neville Longbottom A la emoción Que chavales Tiene la rana Me encanta La verdad Y bueno amigos Ya no sé No sé si tengo 30 35 Funkos No lo sé Mi colección Lo más seguro Que aumente ¿Vale? Y aparte Estoy empezando a ver Juego de Tronos Y creo que me estoy enganchando ¿Vale? No quiero spoilers Gracias Os lo agradecería en el alma Si os ha gustado este vídeo Y queréis ver más Tenéis mogollón Pero cuando digo mogollón Tenéis mogollón en mi canal O sea Ahora vamos a guardar 5 segundos Para que le deis a este botón ¿Vale? Y os suscribáis Porque yo veo Que veis mis vídeos Pero el número de suscriptores No sube Entonces si veis mis vídeos Suscribiros Que no tarda en nada Y ya suscribiros Y arriba Y le deis a la campanita Porque así yo cuando subo un vídeo Eso te avisa Bueno también cuando le da la gana Porque mi padre me dice ¿Cuánto tiempo llevas sin subir vídeo? Que no suscribiros a la bolita Por favor os lo pido Y me haréis enormemente feliz Y a los mil Tengo sorteo Y bueno amigos Ya sabéis Dadle like Si os ha gustado el vídeo Y ya sabéis Ya sabéis que os quiero Y que nos vemos en el siguiente vídeo Y no olvidéis de suscribiros En la bolita Por favor ¡Chao!